Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, importante victoria de parte de la Fórmula 1 sobre el Gran Premio Mónaco que va a mejorar la experiencia y bueno, como sabemos el legendario evento Monegasco siempre contó con privilegios especiales con lo que Liberty Media, su empresa propietaria y promotora chocó en diversas ocasiones y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, el Gran Premio Mónaco es desde hace mucho tiempo y memorial una raya en el agua dentro del calendario de la Fórmula 1 como una de las competencias con más recorrido a nivel histórico y al mismo tiempo más célebre a lo largo de todas las competencias que suceden cada año bueno, un estado de excepcionalidad y prestigio que tradicionalmente se tradujo en un trato en favor por parte de la FOM y unas condiciones únicas al momento de organizar y realizar este evento deportivo y bueno, con la llegada de Liberty Media a la gestión del Gran Circo las ampollas no tardaron en salir luego de que los nuevos directivos quisieran introducir un trato igualitario para todos los eventos del calendario y bueno, cosa a la que el Gran Premio Mónaco no estaba dispuesto a plegarse defendiendo unos privilegios consentidos durante el extenso mandato del ex magnate británico Bernie Eccleston y bueno, una serie de privilegios que causan cada vez más resquemor y Mónaco se resiste a perder en sus negociaciones con el equipo capitaneado por Stefano Domenicali y bueno, entre estas condiciones especiales y únicas se encuentra el canon que cada organizador debe aportar para llevar a cabo un Gran Premio en el caso precisamente de Mónaco tradicionalmente este gasto se ha reducido a cero a pesar de que hoy en día tenga la tasa más barata con tan solo 15 millones de dólares el patrocinio de la marca relojera suiza Tachoyer competencia uno de los patrocinadores globales de la Fórmula 1 como lo es Rolex o la presencia de la Grid Girls con la que también estará combatiendo la Fórmula 1 de hoy en día a pesar de que se hagan acto de presencia en otros circuitos como México en el año anterior o en buena parte las paradas de la Fórmula 1 precisamente en el suelo estadounidense y bueno, sin embargo, para esta versión de 2023 el Gran Premio en Mónaco perderá uno de sus privilegios clave como lo era hasta este momento la realización televisiva de la competencia en el Principado en favor de una Fórmula 1 con una popularidad al alza y en buena posición de negociar y presionar a la competencia callejera más prestigiosa de todas y bueno, con esto el Gran Premio en Mónaco se vio forzado a renunciar a los derechos de producción de la competencia los cuales atesoró desde que estos existen y bueno, siguiendo con las informaciones reveladas por el medio Motorsport este hito para Liberty Media y la FOM llega luego de que el Automóvil Club de Mónaco haya tenido que realizar nuevas concesiones a la Fórmula 1 para la renovación de su contrato que expiraba el año anterior, 2022 y cuyas negociaciones estaban siendo ardas como cabía esperar tal como reveló el ex piloto campeón mundial de 2016 afincado en Mónaco precisamente Nico Rosberg de nacionalidad germano-finesa y bueno, a este respecto hay que destacar que en los recientes años la realización del Gran Premio en Mónaco fue especialmente cuestionada luego de no haber estado a la altura en temporadas como 2021 cuando se omitió el único duelo en pista de toda la competencia por mostrar una repetición de Lance Troll en 2022 cuando en una caótica competencia con presencia de la lluvia incluida la realización omitió adelantamientos como las tres sorprendentes maniobras de Sebastián Betel sobre Wanjusou, Daniel Ricciardo o Pierre Gasly una problemática que ahora debería quedar solventada una vez que el equipo habitual de la FOM tome por primera vez el control de la SID de esta competencia que hasta el momento la realizaba el canal de televisión local Telemontecarlo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao